Seguimos recorriendo nuestro salón ferial y hemos llegado para visitar el stand de nuestros amigos de Mi Branding y nos encontramos con su gerente general, don Eduardo Rubio, a quien primero le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar con nosotros en una nueva Prince Santiago, renovando este compromiso para con el gremio. Y antes de cualquier cosa, me gustaría a Eduardo hacerle un par de consultas que tienen relación con un tema que hemos ido tocando naturalmente con el resto de los anfitriones, en cada uno de los stands, que pareciera que la nota de esta Prince es lo verde, la sustentabilidad, lo amigable con el medio ambiente. Ha cambiado la industria, ya no es lo que era hace unos 15, cortos años atrás. Ustedes desde Mi Branding también han sido testigos de cómo ha ido, no sé si evolucionando, pero cómo ha ido cambiando esta tendencia. Absolutamente. Desde hace ya un tiempo a esta fecha, las tecnologías, los insumos han cambiado y también la tecnología de impresión ha cambiado. Por ejemplo, hoy día hablamos de tintas verdes, las tintas UV que son libres de solvente y son más amigables con el medio ambiente. También, por ejemplo, en el caso nuestro, con la marca Intercoat, estamos reemplazando el PVC autoadhesivo por un elemento vinílico, un elemento autoadhesivo de alta calidad, libre de PVC y libre de solvente. Absolutamente compatible con la nueva tendencia en ser más amigable con el medio ambiente y entregar un producto que sea reciclable con facilidad. Obligó en cierta forma estos tiempos nuevos y las exigencias del cliente final obligaron también a la industria a realizar una investigación, un desarrollo, a invertir en ese apartado y volver con tecnologías que quizás sin esa necesidad no hubiéramos siquiera visto. Exactamente, yo creo que todos hemos sido un poco empujados en esta tendencia, pero no es menos cierto que es beneficio para la humanidad. El PVC sabemos que es uno de los elementos más contaminantes del planeta y el que lo podamos eliminar o bajar su consumo va a ser un gran aporte al medio ambiente. Eduardo, aprovechando que ya estamos acá y estamos viendo, siendo testigos oculares de los distintos usos, si nos pudieras contar un poco, ¿dónde nosotros podemos ver a Mi Branding en alguna aplicación? Sé que son infinitas, pero si nos pudieras llevar más o menos del A hasta la Z de Mi Branding. Mira, nosotros tenemos dos líneas de negocio muy diferenciadas. Somos parte del grupo MIMET, un grupo que exporta desde Canadá hasta Argentina de equipos de refrigeración comercial, coolers y conservadoras para clientes como PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé a nivel global. Nuestros productos van incorporados en la parte gráfica, dándole identidad al cooler. En ese momento incorporamos nuestros autodestidos, como ya lo decía, libres de PVC y solventes y en el mercado local también ya estamos aplicando esa misma tecnología. En nuestra serie de productos, por ejemplo, estamos desarrollando elementos electrónoluminosos de bajo consumo, ya siendo más eficientes en el uso de LED y también de fuentes de poder de bajo consumo. Eso hace, ¿no es cierto?, que el costo de la energía se proteja, se cuide, ¿no es cierto?, y un beneficio también para el usuario final. También reemplazando lo que son las típicas telas de PVC en cajas de luz, cajas de luz de aluminio, ya con PVC reciclado, ya. Entonces esto nos permite mantener una calidad de imagen y un producto de óptima calidad. Y por supuesto nosotros siendo testigos, ¿no?, de cómo esta obligación, esta imposición, terminó, en cierta forma, con un descubrimiento, ¿no?, de una nueva tecnología, de nuevas aplicaciones, nuevas aplicaciones que con Eduardo Rubio, gerente general de Mi Branding, quisimos mostrarles para que ustedes también pudieran ser testigos. Los que quizás no tienen la posibilidad de venir a visitarlos de manera presencial, pueden hacer, en cierta forma, un recorrido virtual por el stand. Agradecemos a Eduardo. Encantado. Es parte importante de nuestra Print Santiago, nosotros vamos a seguir recorriendo el salón ferial en esta Print 2024, impresión que conecta.